La división del país en 265 regiones y un mando único tres vertientes en el plan de López Obrador contra la inseguridad en visita ayer a Tamaulipas, uno de los estados más violentos de la república, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, delineó algunas estrategias de su plan de seguridad. En busca de garantizar la paz y la tranquilidad, dijo, dividirá al país en 265 regiones con coordinaciones en cada una, y donde habrá mando único entre la Policía Federal, el Ejército y la Marina. La estrategia se centrará en tres vertientes, entidades con poca incidencia delictiva, como Yucatán, regiones difíciles, pero no graves, y zonas donde hay más incidencia delictiva, homicidios y secuestros. López Obrador dijo que el plan implica una limpia de corporaciones municipales y estatales. Por otra parte, una encuesta del Inegi difundida ayer revela ligero descenso en la percepción de inseguridad de los mexicanos. Cancún figura entre las ciudades donde sus habitantes se sienten más inseguros. En el lado opuesto, Mérida está entre las primeras cinco del país con menor percepción de inseguridad. Utilizar un cajero automático en la vía pública sigue siendo considerada como la actividad más riesgosa de los mexicanos, dice el reporte. ¡Gracias!